En un emotivo momento, el cantante barranqueño Israel Acosta tuvo la oportunidad de compartir tarima con el reconocido cantautor Giancarlo Centeno. En un evento que tuvo lugar en Yondo, Antioquia, el cantante vallenato Giancarlo Centeno invitó a Israel a entonar su reconocida canción Olvídala, la cual grabó cuando hacía parte del Binomio de Oro de América. Con mucho orgullo y sentimiento, Acosta asumió el reto y Giancarlo Centeno expresó su satisfacción al escuchar su éxito musical.